Minutos por la Sostenibilidad Laboratorio de Fondos ISR Óscar Sierra, Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas de Economistas Sin Fronteras ¿Qué es el Laboratorio de Fondos ISR? El Laboratorio de Fondos ISR de Economistas Sin Fronteras es una plataforma web de consulta de información sobre fondos y vehículos de inversión españoles que siguen criterios de sostenibilidad o llamados ASG ambiental, social y de gobierno corporativo Su objetivo fundamental es ofrecer información extra financiera de forma accesible y gratuita a todas aquellas personas y entidades interesadas en fondos de inversión españoles que declaran aplicar este tipo de políticas Para ello, en Economistas Sin Fronteras se realiza un análisis de la calidad estructural de estos fondos examinando diferentes aspectos como la definición de las políticas ISR su implementación, el alcance, el control, seguimiento o la transparencia Ese análisis da una valoración global en una escala de 0 a 100 que se muestra en la plataforma además de otros indicadores cualitativos como, por ejemplo, la información de los criterios valorativos y de exclusión utilizados por el fondo, los objetivos de desarrollo sostenible la composición de su comité ISR, así como su alineación con la nueva taxonomía de la Unión Europea ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? El laboratorio de fondos ISR pretende llenar parte del hueco que existe hoy en día con la falta de información sobre todo lo relacionado con criterios extra financieros de la inversión socialmente responsable Actualmente existen numerosos proveedores de información financiera que facilitan datos accesibles, tanto de forma gratuita como de pago del comportamiento y gestión financiera de los fondos de inversión Sin embargo, existe un gran desconocimiento y falta de datos de la gestión no financiera de estos fondos ISR dado que es un campo con un crecimiento muy elevado en los últimos años pero que aún no se ha consolidado en la oferta de mercado y tampoco en la calidad de la información disponible sobre sus políticas y gestión extra financiera De esta forma, el laboratorio de fondos pretende facilitar el acceso a información ISR sobre el mercado español y presentarla de una forma sencilla y resumida para que potenciales inversores puedan aumentar su conocimiento y mejorar sus decisiones de inversión en busca de una aplicación de la ISR de mayor calidad El reto fundamental al que se enfrenta el laboratorio de fondos ISR está intrínsecamente relacionado con las numerosas novedades legislativas derivadas del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea de marzo de 2018 Este plan pretende establecer las estrategias para que el sistema financiero respalde la agenda de la Unión Europea relativa al clima y al desarrollo sostenible con objetivos tan ambiciosos como el establecimiento del lenguaje común para las finanzas sostenibles o taxonomía la creación de etiquetado para productos financieros sostenibles o reforzar los requisitos en materia de divulgación de información no financiera y de sostenibilidad En este sentido, el mayor reto del laboratorio de fondos es adecuarse a todas estas novedades y encontrar la forma de ofrecer una información fiel, sencilla y homogénea que permita mejorar la toma de decisiones de inversión en ISR Otro de los retos sería conseguir mantener un nivel de alcance óptimo para ofrecer información del mercado español de la ISR ante la dificultad que supone el aumento tan espectacular de ofertas de fondos disponibles durante los últimos años y que sin duda continuará en un futuro próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!